En un emotivo cierre de temporada, el equipo del Club Social Deportivo y Cultural Puerto Varas aseguró el título en el coarangular final de la Serie Sub-17 de la Liga Saesa 2014. El equipo lacustre, que representa a Yanquihue, superó la final a la Asociación de Básquetbol de Ancud por 55 a 62, propinándole además la primera derrota del año al equipo insular. Tras un 6 a 0 inicial a su favor, los dirigidos por Patricio Robles y Carton Johnson fueron literalmente atropellados por los ancuditanos, que desplegaron su mejor juego de la mano de Juan Santana e Ignacio Arroyo, alcanzando una diferencia de 16 puntos al final del primer tiempo, que incluso en su mejor momento llegó a ser hasta 27 unidades. Luego del descanso, Puerto Varas plasmó toda su jerarquía, mostrando una impecable vocación en la que comenzó a trabajar intensamente en defensa, negándole la canasta fácil a su rival y orquestando veloces contragolpes que no pudieron ser frenados por el equipo del argentino Emiliano Cuchetti. Diego Lowe comenzó a concentrar el interés defensivo de los chilotes, mientras Clemente Schuertert y Nicolás Burillo se adueñaron de los tableros, en un juego nervioso, tanto en la cancha como en las tribunas del colmado gimnasio del Colegio San Francisco Javier de Puerto Mon. Puerto Varas logró un parcial de 21 a 10 en el tercer cuarto que acortó la brecha de ventaja de Ancud en el marcador, traspasando la presión de cerrar el partido a los chilotes, apoyados ruidosamente por su barra y fiel bandita. Y en medio de defensas apretadas, errores surtidos y una falla temporal en el reloj de 24 segundos que agregó dramatismo al juego, fueron los lacustres los que encontraron la vía al gol desde el perímetro, rompiendo la pizarra de Emiliano Cuchetti en la última parte del cuarto final. Y cuando se requirió en el último minuto, Diego Lowe definió desde la línea de los tiros libres el partido y el triunfo para los portobarinos por 55 a 62. Clemente Schwerter con 14 puntos y Diego Lowe con 11, fueron las mejores manos del equipo portobarino. En Ancud, Juan Santana y Emiliano Aravena anotaron 10 puntos cada uno. Bueno, nosotros sabíamos que enfrentábamos un rival fuerte, con dos jugadores que hoy día están participando en su serie adulta, con mucha proyección, pues nosotros igual tenemos lo nuestro, sin duda nos jugamos bien los dos primeros cuartos, el partido con Puerto Mon nos pasó lo mismo, era esta la final. Yo les dije en el camarín, corregimos los errores, sin retos, sin nada, sino que sabíamos que era nuestra oportunidad y nos la podíamos dejar pasar. Hay una generación que hoy día igual va pasando a otra etapa de su vida que es estudiante, este equipo hay algunos que ven de los ocho años, por eso que estoy muy feliz y lo celebré con todo. Primero un orgullo porque creo que es la mejor liga que hoy día existe en el país, ya por 15 años, fui parte de la liga como jugador y hoy día como técnico. Todo lo que deseo hoy día, con los partidos que tengo, se los debo a la liga Saez, así que tenemos que cuidarla. Sin duda hoy día hubo un justo ganador, no hubo un tema de árbitro ni nada, así que por esa parte me deja más tranquilo todavía. Ya nunca había tenido un parangular tan sufrido como este, tres partidos que tuvimos que remontar, que no empezamos de la mejor manera, pero lo lograbo cerrar bien como se veía y pusimos todas las ganas, todos los huevos para poder ganar este campeonato. Tenemos que jugar más como equipo, más unidos y nada, o sea, solo fue una cosa personal que vino de dentro de cada uno para poder sacar esto adelante. O sea, para mí en la raja, o algo que entreno todos los días, sacrifico, viajo desde Portamona a Yanquivo para poder entrenar, es un sacrificio que hago todos los días, que ya vengo jugando hace mucho tiempo. Por cierto, he logrado salir campeón en todas las categorías de las series menores, y de eso me siento muy orgulloso, pero más que nada gracias a mi equipo, no soy solo yo, hay mucha gente que viene atrás apoyándonos y ayudándonos. Sí, en realidad, en 2012 salimos sub-15, el año pasado de nuevo sub-15 y este año sub-17. Estoy muy contento personalmente y el club, uno se da cuenta de que las ganas no se pierden, así que tuvimos un poco de dificultades por el tema del gimnasio, la disposición, pero Yanquivo acogió muy bien y le dimos la cara a poder salir campeón, entonces estamos muy contentos. Sí, se veía muy difícil poder remontar el primero y segundo cuarto, pero la defensa que nos caracteriza en el tercer y último cuarto, pudimos salir adelante, y eso es lo bueno. Bueno, el logro de cualquier liga, campeonato mayor que uno tiene en el sur de Chile, entonces uno siempre trata de buscar lo más competitivo y salir campeón en el sur es lo mejor. Si la definición del título entregó dramatismo, el partido preliminar por el tercer y cuarto puesto también mostró emotividad. Otra vez, el club escuela de básquetbol Portomón y el club deportivo Valdivia animaron un partido intenso y nervioso, que en el tiempo regular de juego no pudo resolverse al terminar igualado a 51 puntos. La prórroga fue de extrema atención y en los últimos segundos, una desconcentración de la defensa valdiviana permitió una canasta libre del capitán de los portomontinos, que es Julio Bando, que le dio a los locales el triunfo por 56 a 55, y con ello el mínimo premio deportivo tras una gran temporada y una brillante organización del cuadrangular final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!